Desde la ciudad de los vientos, esto es Noticiero Telemundo Chicago a las 5. Una vez más nuestra comunidad se destaca por su tenacidad en el trabajo y así quedó demostrado el día de hoy cuando una joven maestra recibió el premio de la excelencia. Yolanda Vásquez nos tiene la historia completa. La dedicación a sus alumnos y excelente desempeño durante cuatro años como maestra fueron las razones que llevaron a Elisa Ramírez a ser acreedora del premio Golden Apple del 2011. Primero estaba muy sorprendida y me sentí muy emocionada porque es un honor muy grande. Elisa es una de 10 maestros en el estado de Illinois que recibieron este reconocimiento luego que 600 educadores habían sido nominados. Lo que más me sorprende de Elisa es su método de enseñanza y es que ella lo hace de una manera muy dinámica a través de las preguntas y esto ayuda a los alumnos a mantenerse muy activos. Destacó la presidente del sindicato de maestros de Chicago. Y es que como en el caso de Elisa Ramírez son precisamente los estudiantes los encargados de otorgarle este reconocimiento por su labor al frente de los salones de clase. El estudiante Oscar Reyes fue quien puso su nombre a consideración de los jurados del premio Golden Apple. Ella no es como las demás maestras, su clase era diferente, siempre nos mantenía inspirados para aprender, por eso la postulé, dijo Reyes. Además del orgullo de tener este reconocimiento y pertenecer a la Academia de Educadores de Golden Apple, Elisa recibirá dinero en efectivo y un semestre gratis en la Universidad de Northwestern para continuar sus estudios. Yolanda Vásquez, Noticiero Telemundo, Chicago. Cabe mencionar que a lo largo de 26 años de premiación, casi 5 mil maestros aquí en el estado de Illinois han recibido el reconocimiento de Golden Apple por su desempeño con los estudiantes. Yolanda VACA, Noticiero Telemundo, CANY disminentes. Yes, Noticiero Telemundo, Chicago. No. No. No.